Hola, mi nombre es María Ruiz, soy agente inmobiliario de Navarra Viviendas y ahora mismito te voy a explicar cómo es este inmueble. Bueno, pues os voy a enseñar esta preciosidad de casa tan bonita. Mirad, tenemos en la entrada, tendría lo que es una despensa, una pequeña despensa, ¿vale? Tiene su portero automático, su instalación eléctrica completamente, es calefacción central, ¿vale? A unos 119 de comunidad. Mirad qué tremendo es el salón, es grandísimo, tendrá como unos casi 20 metros cuadrados, ¿vale? Y fijaros qué terraza, qué maravilla, qué vistas, ¿vale? Una terraza grande, amplia, cabe aquí una mesa perfectamente grande para cenar y fijaros qué vistas. Y tienen abajo lo que es la zona de la piscina, ¿vale? Para que veáis, bueno, fijaros qué terraza más estupenda, las ventanas son todas de Climalit, arriba pues tiene para ponerle lo que queráis, las lámparas. Está totalmente reformado con sus puertas en blanco, el suelo es de parquet. Aquí sería al lado del salón que tiene una distribución estupenda lo que es la cocina, ¿vale? Con los muebles, solamente hay que poner los electrodomésticos, el frigorífico, ¿veis? Tiene su campana, su vitro, su horno, ¿vale? Faltaría ahí lo que sería un... Pues lo que es el lavavajillas y la lavadora, los dos huecos que tenéis ahí. Y ya veis que la cocina es bastante amplia, cabe aquí además una mesa para que pueden comer cuatro personas perfectamente. Y otra pedazo de terraza, increíble. Tienen además la caldera aquí afuera, que además la tienen guardadita, ¿vale? Y fijaros qué vistas, qué tendedero. Tienen aquí un tendedero, ¿vale? Un tendal, o sea que además la ropa no se os ve y fijaros qué maravilla. Segunda terraza que tiene este piso. Qué vistas, esto es espectacular. Fijaros que amanecer, ¿eh? Precioso. Bueno, esto sería lo que es la cocina. Imaginaros cocinando con estas vistas. Tiene además la puerta corredera, o sea que es que además no quita ningún espacio. Hola, ¿qué tal? No quita ningún espacio lo que sería la cocina. Vale, continuaríamos, ¿vale? Y nos encontramos con el primer baño que también tiene su ventana. Tiene un plato de ducha majito, ¿vale? Y esto sería lo que es el baño. También con vistas espectaculares. Y ya pasaríamos a lo que serían las habitaciones, que tiene tres. Esta sería una de ellas. Fijaros qué vistas, es que es increíble, ¿eh? O sea, tiene unas vistas espectaculares. A mí me encantan las alturas, jolín, es precioso. Bueno, tendríamos aquí el segundo cuarto de baño también, además este en concreto. Hola, ¿qué tal? Lo tendréis lo que es amueblado, ¿vale? Este baño es un poquito más grande para que veáis los azulejos. Lo que es la bañera, que es una bañerita grande. Será una bañera de 1,70 por ahí, ¿vale? Esto es lo que es el baño con las puertas en blanco. Luego tendríamos lo que hemos visto, la habitación, el otro baño y el baño del que salimos, ¿vale? Pasaríamos a otra habitación, la segunda habitación. También fijaros las vistas. Es una habitación que está pensada, cabe una cama de matrimonio, ¿vale? O dos camas. Y sería la tercera habitación, también bastante majita, ¿vale? Con ventana y una tercera terraza. O sea, es que es increíble, increíble, increíble. Fijaros, otra terraza, o sea, increíble. Y fijaros qué vistas, impresionante. Vale, bueno, disponen de frontón, de piscina, tienen una sala de, tienen todo lo que es el jardín. Tienen en la parte de abajo, ya veis, para poder jugar al baloncesto, cancha de baloncesto, de tenis, ¿vale? Es una urbanización y no está alejado de la zona, digamos, que lo que están construyendo. Si os fijáis, para que veáis, que hay gente que ha preguntado por este piso y dice que está alejado. No es cierto, ¿eh? Veis que está de alejado nada. Está en una zona donde han construido todas las viviendas nuevas. Está rodeado de todos edificios nuevos, ¿vale? Que eso también es importante. Pues esto sería el piso. Espero que os haya gustado. Y desde luego que si queréis invertir en un buen piso de estas características, con estas vistas tan espectaculares, no dudéis en contactar con nosotros. Llamar a Navarra Viviendas al 602-2569-17. Y yo que soy María, encantada, os enseñaría este piso. Que no lo dejéis escapar, porque es una auténtica preciosidad. Si quieres visitar este inmueble, solamente tienes que llamarnos o bien a Navarra Viviendas o bien a mi número de teléfono 602-2569-17. Y encantada te la enseñaré. Un saludo. Un saludo.